¡Hola muñecas! Eli les habla y hoy estoy súper feliz porque les traigo un reto que yo sé que les va a encantar, las va a ayudar y todo eso. Como algunas de ustedes sabrán, yo ahora mismo estoy en transición para recuperar mis rizos desde hace como unos dos meses más o menos. Así que decidí ir documentando por acá a través de los videos mi progreso, cómo van recuperándose los rizos para que ustedes vayan mirando y también para que les sirva de ayuda si ustedes también están en transición como yo. En fin, todo esto se los cuento porque hoy como les dije al principio les traigo un reto. Este reto es para crecimiento del cabello. Si también tienes unos añitos conmigo aquí en el canal, sabrás que antes, hace más o menos un año y medio, dos años, mi cabello llegaba hasta acá, hasta la cintura y quiero recuperar más o menos el largo de mi cabello, el que antes tenía, quizás llegarlo de nuevo hasta acá, hasta la cintura. Así que se me ocurrió comenzar a hacer algunos remedios caseros que vi en internet que dicen que funcionan para que el cabello crezca más rápido y todo ese cuento. Y por supuesto, se me prendió el bombillo inmediatamente y dije, esto tengo que compartirlo con las muñecas que también quieren que el cabello les crezca muy rápido, como es mi caso ahora mismo. Entonces, como ya les dije, esto se va a tratar de un reto y este reto va a llevar nombre. Se va a llamar reto pajón. Seguro ya muchas dominicanas saben lo que significa la palabra pajón, pero para las muñecas que son internacionales, que no son dominicanas, les voy a explicar lo que significa así como que brevemente. De todas maneras, voy a tratar de conseguir una fotografía. Si la estás viendo acá en la pantalla, la conseguí. Si no la estás viendo, no la conseguí. La palabra pajón aquí se utiliza para referirse a alguien que tiene mucho cabello, pero casi siempre se utiliza como por el lado que tiene negativo, que es cuando el cabello está así como todo desordenado y como sin forma. Así que para este reto yo voy a utilizar el lado positivo de la palabra, que es el que significa que hay mucho cabello en esa cabeza, porque queremos mucho cabello muñecas. Entonces, al final del reto yo quiero saber cuánto exactamente me creció el cabello. Así que quiero dejar constancia acá en este video. Miren, el cabello que estoy tomando es este que viene de acá, de la nuca, que es el que tengo ahora mismo más largo, porque me di unas capitas hace unos días, yo inventando. Pero miren, para que tengan constancia, mi cabello llega hasta acá ahora mismo. Déjenme ver. Sí, hasta acá. Entonces, al final del reto pajón, vamos a ver cuánto me creció el cabello. Así que no dudes en unirte al reto pajón. Muchísimas gracias por mirar y nos vemos en la próxima semana con un nuevo video del reto pajón. Bye muñecas. Bye muñecas.